Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No. ¿Mi 123? Ah, no, Dewey. Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer. La cuchara hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente ¡Sorbelo! ¡Sorbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Duy, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Duy, aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Guau! ¡Hay tanto que recordar!